Las melodiosas notas de la orquesta huracán Saca tu mano, saca tu mano Que se sienta No metan las manos No metan las manos Mente la fea, mira Traje típico Traje típico Abuela Un niño jugando con tierra Mi mamá recogía Mira, esa es la consecuencia de la borrachera Hasta el ojete A ver, señor borrachito, dígame Que ese asiento está ebrio Sacó largo, macabeo No, no habla Está inconsciente Dile que toque, dile que toque Dile que toque, dile que toque A ver, grítale, grítale Ahí está Habla Más fea Loco El día que yo me voy a casar No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Te vas a casar, dígame Te vas a casar, tío, ¿verdad? Te vas a casar Sí Eh, se cayó Se cayó, se cayó, se cayó el bebé borrachito No 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 Y O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.